Yo te quería preguntar una cosa, ya que me has sacado el nombre de Iturralde, Jorge Calabres en el Español ha comentado que Iturralde, hablando del tema de los votos de las federaciones con Villar y tal y igual, él ha dicho, ha afirmado, porque se conoce, tiene pruebas para demostrarlo, que iba en busca del voto para Villar, iba árbitro por árbitro, esto es Iturralde, que iba árbitro por árbitro buscando el voto para Villar. O sea, ¿esto hasta qué punto es legal, ilegal, moral, inmoral? Claro, porque veas, Iturralde es vasco, Villar es vasco, todos se refienden, todos se refienden. Te da la cuenta Javier Clemente y la corrupción total que ha habido de Villar. Ha sido un gran presidente, ellos hacen patria. Todos los vascos nos defendemos, aquí no criticamos nadie. Claro, Iturralde buscando para Villar votos, efectivamente, así era, así es. Y sabían que Villar estaba enfrentado al Madrid porque el Madrid estaba en contra de él. El Madrid apoyó en 2004 a Gerardo González Otero como rival para que hubiera un cambio de limpieza en la federación. Y Gerardo González Otero era el hombre y todo el voto del fútbol moderno y de la Liga iba a Gerardo González Otero, menos el Barcelona, que sabéis que lo viola. Lo viola la Liga, vota a favor de Gerardo González Otero, menos un club. El Barcelona, que está en la federación con Gaspar y que vota a favor de Villar. Claro, el Barcelona siempre rompiendo, ¿por qué? Para seguir controlando desde la federación, la federación y los arbitrajes. Y el Madrid, como estaba también, el gobierno ahí también estaba a favor de Gerardo González Otero porque quería echar a Villar por toda la corrupción que había y quería echar a Sánchez Arminio porque tú viste, en cuanto se fue a Villar, se iba al minuto Sánchez Arminio. Se iban juntos, se iban juntos. ¿Y qué pasa? Vota a favor de Villar y siguen los dos hasta 2018, que ya la población suele, por fin, les echan. Pero el asunto de todo esto es que es muy grave. Dice, es que tienes ahí a un señor que ha cobrado 8.300.000 euros durante 20 años. Su hijo ha ganado 1.200.000 más también, como Coach, que era el que acompañaba los árbitros en los partidos y a los que les decía en los partidos importantes del Barcelona les venía a decir que el Barcelona no puede perder este partido. El señor, el hijo de Negreira, acompaña al árbitro en el famoso partido que hemos hablado aquí muchas veces, en el que Luis Suárez hace falta a Varane, no pita ni es gol. El que le pitan un penalti de Keylor a Luis Suárez, que tampoco es penalti, que se tira. Y te acuerdas dos penaltis que le hacen a Varane dentro de un remate, Rakitic, que le mete la pierna, y Ultiti hace dos penaltis, hacen dos penaltis. Y cuatro jugadas, tampoco, no pitan dos penaltis y le dan dos a Barcelona. Era arbitraje de cámara. Ya, ya, ya. O sea, que bueno, que él en teoría... Pero entiendo, ¿esto es ilegal? Yo es que no lo sé, Tomás. ¿Es ilegal pedir el voto o es simplemente inmoral? Ilegal no será. Tú puedes pedir el voto para quien quiera. Ahora, ¿qué vas haciendo campaña? Claro. ¿Qué iba haciendo campaña? Y tú darle a los árbitros y a Zudo el Vasco en general, que no solo él, más gente. Pero claro, dice, claro que votaba para Villar. Claro, ¿es inmoral? Pues sí, porque tú estás dentro del asunto. Ahora, legal, como aquí la legalidad es una cosa que es tan difusa, éticamente no lo puedes hacer. Claro, pero queda una imagen muy mala. Porque, o sea, este tío va por el candidato del Barcelona, que es el que va en contra del Real Madrid. Claro, al final queda una imagen como de cosas raras, ¿no? Porque decía, este tío cuando me arbitra a mí, que soy el Real Madrid... Claro, claro, claro. Y tú, siempre que era el Madrid, las tenía tiesas. Era como ahora mismo de Burgos y de Cotechea, siempre evitaban contra el Madrid. Tú te das cuenta, pero iba a decirte que de Burgos y de Cotechea es árbitro de carrera muy listo. Entonces, hay mala suerte. Y es que iba a atender a un jugador y le corto el contragolpe. El mismo Iturralde dice en la radio el sábado, es que esa jugadora no la puedes cortar porque todo el mundo sabe que el Madrid en un contragolpe no le puedes contar al Madrid ni a nadie. Pero con más raza, dice, al Madrid le corto el contragolpe. Y después el penalti de Navas es de libro. Es de libro. El Madrid hace un vídeo de 20 minutos, de 15 minutos, en el cual mete toda esta jugada de este partido, pero mete las de cuando expulsa a Cristiano por el penalti de un Titi, que el Madrid gana con los dos golazos de Asensio en la Supercopa de España del Camp Nou. Y a Cristiano le dice que tarjeta por tirarse, que es un penalti clarísimo de un Titi. Si no pitas penalti, no digas que se ha tirado. Y encima después lo expulsa. Y le mete en cuatro partidos. Sí, cierto. Porque es alucinante. Es el mismo. El mismo. El mismo que, vergonzosamente, como comentaste el otro día y recordaste el sábado, recordamos el viernes, perdóname, el mismo que en el partido Valencia-Real Madrid no suspende el partido por racismo, le dice, por favor, no sigáis, porque os tengo que echar. Y al final echa a Vinicius. En el partido del racismo le expulsaron a Vinicius. Es alucinante. El negro es el expulsado. Sí, sí, sí. Al final la víctima es increíble. Pero de todas formas, el Madrid, ¿tú crees que tiene esperanza o confianza en que a través de este tipo de vídeos lograr unos mejores arbitrajes? ¿Cuál es el propósito, en definitiva? No, el Madrid sabe que no tiene a todo el arbitraje en contra, tiene a toda la fe en contra. El Madrid dice, ya que están en contra, vamos a denunciar los arbitrajes de cada uno. Y dice, o sea, no van, ha visto, ni hay conciliación, ni hay acuerdo, ni hay nada. Porque el señor Rocha tenía que haber echado a la puerta de la adhesiva. El señor Rocha tenía que haber cambiado el sistema arbitral. Sigue Medino Cantalejo, sigue Carlos Gómez, sigue Medier Jiménez, sigue Latre, sigue Hernández Fernández, sigue Munura Montero, sigue Iglesias Villanueva, y sigue Dubú. Los mismos, los mismos, siempre decimos, los mismos carros con Cintón Collares, estaban con Sancho Zalmini y con Villar, y siguen hoy. Sigue lo mismo. El Madrid sabe que es una guerra perdida. Vamos a ver, si se ha demostrado con facturas que Negreira ha cobrado 20 años, como dice él, para ayudar a Barcelona, para que no tuviera ventajas en contra, te lo ha dicho en declaraciones, tres veces, ante Hacienda, en las declaraciones públicas, del juicio, y no se actúa. El Madrid sabe que no tiene nada que hacer, y dice, entonces, ¿qué nos queda? Solo vamos a denunciar que estos árbitros, como perjudican a Madrid habitualmente, ya es una guerra. Si el Madrid sabe que aquí, hoy me hablaban a seguidores de Barcelona, diciendo, no, ha sido mala suerte. Qué casualidad, vamos a ver, que la mala suerte no existe, que la mala suerte, ¿cómo puede tomar todas las decisiones en contra de Madrid, que son claras? El Madrid, un partido que tenía que ganar, empata, yo sabía, la ley de Murphy, al final marcará el Sevilla, y al final empatar, como dice el Real Madrid, y lo dicen desde dentro, y me lo ha dicho otro presidente de primera, que no es del Real Madrid, si lo dijimos, el otro día también, ¿de acuerdo? Dice, si al Madrid no le tienen que derrotarle, aunque empate, va perdiendo la liga. Claro, efectivamente. Sí, mira, voy a hacer una pequeña corrección, me he equivocado yo, Francisco Marcelo me lo está recordando, efectivamente, me he equivocado, he hablado muy rápido. Dice, Jota, te estás confundiendo los términos, lo que dice Calabres es que Iturralde y Gaspar, Iturralde y Gaspar, presionaron a los arbitros para que botaran a Villar, efectivamente me equivoco yo, he dicho, he dicho Iturralde y Villar, perdón, quería decir Iturralde y Gaspar, básicamente. Claro, claro, es que era un directivo y fue el vicepresidente de la federación y le decía a todos, si botáis a Villar, seguís todos trabajando como árbitros, seguís aquí y tenéis el apoyo nuestro. Estaba clarísimo, no ves todo como está orquestado. La gente dice que esto no es una cosa de que el arbitraje ha salido mal, no, no, no. La arbitraje sale mal contra el Madrid. Sí, sí, que son cosas un poco llamativas como poco. Pero vamos a ver, el sábado, cuatro decisiones en contra, al menos dos goles claros, un penalti y el gol de Benigam, que era un golazo. Cuatro en contra. ¿Cuántas decisiones suman contra Sevilla? Ninguna. Efectivamente. Oye, Tomás, te tengo que preguntar, porque al final parece que han confirmado que Florentino va, va a Montjuic. No quiere decir nada, pero claro, muchos madridistas nos han dejado un poco como, quizá no es el momento, quizá no acompañan las circunstancias. Lo primero que quiero preguntarte es si puedes corroborar esta información y cuál es tu opinión. ¿Tú crees que debería mantenerse un poco al margen? ¿No ir? ¿O por el contrario ir? ¿Tú qué crees? Bueno, estaban dudando si ir o ir. Tienes la puerta de la pieza para ir. Como está habiendo los arbitrajes en contra, y no vas a muchos partidos y te pitan en contra, no porque vaya a ser diferente, pero va a ir, pues si hay otro arbitraje nefasto, estar allí. Que dice, vamos, voy a ir. Creo que va a ir y que va a ir. Puede cambiar de opinión a la última hora, pero va a ir. sí, ¿por qué no? Porque no tiene, él ha presentado la acusación particular contra Barcelona, pero claro, como acusación particular, ¿por qué? Sí, lo que pasa es que yo creo que la gente tiene un poco de dudas a nivel, a nivel de que el madridismo ahora mismo se siente muy dolido, y más después de un arbitraje como el de Sevilla, y dicen, joder, con el tema de Negreira, quizá no sería la mejor foto, ¿no? La de Florentino con Laporta, en plan, bien, como si no pasara nada. Claro, ya veremos en qué términos. Estarán a los lados, estará en medio de alguien, se darán la mano, pues luego se saludarán, vale, se saludarán, porque el Florentino dice, mantendrá las formas para que a lo mejor para no caldear, no, el Marino caldea ningún ambiente, pero decir, para que el Marino va, está enfrentado, para que diga, va, por la Liga de Negreira, no, voy a ir, voy a ir después del arbitraje este, a lo mejor si el otro día el sábado hubiera ganado Madrid, que tenía que haber ganado fácil, a lo mejor no iba, después de lo que ha pasado voy a ir, y si ocurre algo, lo voy a ver ahí en directo.